Nosotros debemos entender que Dios no tiene necesidad absoluta de nadie. Dios no necesita ni siquiera a los ángeles. Dios no necesita la creación. Dios no necesita nuestras canciones. Dios no necesita nuestras alabanzas y Dios no nos necesita en la eternidad con Él. Dios no tiene una necesidad del amor de la gente. Dios no tiene una necesidad del cariño de las personas. Dios no tiene una necesidad de que nosotros lo exaltemos. En muchas mitologías y tradiciones hay como falsos dioses que se han inventado los hombres que tienen como esa necesidad de ser alabados, esa necesidad de ser adorados, porque si no como que se vienen abajo. La Biblia nos muestra que Dios es pleno en sí mismo, que Dios está plenamente completo en Él, que Dios no tiene ninguna necesidad. Dios no tiene un vacío que necesita llenar con ángeles, con canciones, con adoración. No. Si Dios nos quiere salvar es por gracia. Si Dios nos creó es por gracia. Si Dios quiere que pasemos la eternidad con Él es por gracia. Si Dios quiere que nosotros le adoremos es por gracia. Todo lo que Dios creó y que le da la gloria es por gracia, porque no es por necesidad. Dios no tiene una necesidad en Él. No tiene un vacío que llenar. No tiene una carencia que suplir. Dios es poderoso, pleno, majestuoso, glorioso y por lo tanto nosotros nunca podemos pensar con Dios, en Dios, como a veces algunos hacen con sus padres. Por ejemplo, muchos hijos juegan al chantaje emocional con sus padres, como con sus madres. Ah, pues si no me dejas salir, me voy de casa. Si no me dejas tener a esta chica de novia, me voy de casa. Y entonces, como mamá no puede vivir sin el nene, como mamá no puede vivir sin el cariño del nene, como mamá no puede ni pensar que el nene la deje, entonces muchas veces mamá cede, mamá consiente con algo que está mal, pero por el chantaje emocional del nene. Sin embargo, a Dios no vale la pena hacerle chantaje emocional, porque Dios es como si yo fuera a Dios y le digo, o me das lo que quiero o no te canto más, no me cantes. O me das lo que quiero o ya no te sirvo. No me sirvas. Dios no tiene una necesidad de mí. Yo tengo una necesidad de Dios. Yo soy el que requiere de él. Él es mi vida. Él es mi todo. Él es mi hacedor. Él es mi sustento. Él es mi fortaleza. Él es mi roca. Él es mi refugio. Él es el aliento de mi ser. Él es el que me da la vida. Es el que renueva su misericordia sobre mí cada día. El que por gracia me da las cosas. El que por gracia me bendice. El que por gracia me sostiene. El que por gracia me cuida. Porque él no tiene nada de necesidad de mí. Él todo lo hace sobre mí por puro amor, por pura misericordia, por el puro afecto de su voluntad. Pero yo sí tengo una enorme y completa necesidad de Dios. Nunca le hagas chantaje emocional a Dios. No va a servir porque Dios no te necesita.